Bueno, entonces, básicamente en estos minutos, se cocinó, pasaron seis horas. Entonces, ahora ya pusimos a calentar, ya pusimos a cocinar la pasta, sin gluten para mí, lógicamente. Y voy a cortar, voy a poner la salsa aquí para que se caliente. Acuerde que si la salsa queda, gracias Gabriel, los pelos. Si la salsa queda espesa, le echan un poquito de agua de cocción de la pasta, ¿verdad? ¿Por qué la salsa va a quedar espesa? No sé si la pueden ver. Lo que me interesa, voy a poner aquí unos pesitos de carne. Los involtini. En alguna receta le ponen también, le ponen también pellejo de cerdo y hacenle el rollito con esto. Y el ragú viene del francés. ¿Se acuerda la semana pasada? Yo le conté que había cocineros, el chef francés a la corte de Ferdinando II, el rey de Nápoles. Entonces, el ragú viene de ahí, que quiere decir que es una carne que se está cocinando con su salsa. Anápoles es de perfume, que usted no lo puede oler, pero es delicioso. Se siente en las casas el sábado de la noche. Porque normalmente lo que hacen es dejarlo para el día siguiente. Entonces usted lo hace un día para otro y va convirtiendo los sabores en una amálgama. Así, entero. Bueno, aquí tengo unos rollitos. La carne es tan suave que se desbarata. Entonces, con cuidado se le quita el... Se le quita el mecate para comerlo. La carne, no sé si la ven, pero es muy suave. Vamos a ver, un pedacito de cerdo, cosilla. Esta es aquí. Se puede cortar con una tijera. Cuando la toca, se abre. Es que no la pueden ver. Tendría que grabar la parte. Ahora, cuando la pasta está cocinada, la paso en sartén, termino de cocinarla con un poquito de agua de cocción. Le he hecho aceite de oliva fresco, que no ha cocinado y que tiene todas las propiedades. Y queso parmesano y pecorino. Me gusta más con pecorino que con queso parmesano. Pero las dos se complementan bien. ¿Algo más? Que es demasiado rico. Bueno, ha sido un desastre esta vez. Pero si quieres, yo puedo repetir todos los pasos. Pero díganme los ingredientes. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Dice posta de res. Mejor... Mejor lo digo yo. Es que se explica qué es. Ok. Yo escribí posta de res, pero puede ser quititeña, ¿verdad? Ni siquiera sé qué es posta de res. Necesito seis milanesas para seis personas, para cuatro o cinco personas. Que tengan como relleno pasas, macadamia o marañón, que pusimos nosotros, perejil, la cáscara de limón, rallada, el ajo y la sal. Después necesito tres, trescientos gramos de cocina de cerdo. Setenta gramos de tocineta fresca, la parte grasosa del cerdo. Tres cucharadas de pasta de tomate. Tres cucharadas de pasta de tomate. Se cucharada de aceite de evo. Dos cebollas picadas finas. Ah, yo le agregue la zanahoria también. Una zanahoria. Una taza de vino tinto seco. Que yo le hice con vino blanco. Y dos litros de pasta de tomate. Que en verdad al final no lo hemos usado todo, un poquito menos. ¿Pastata o una pasta? Entonces, es importante los bistec que se rellenan con un batido de perejil, ajo, sal, pimienta si quieren, cáscara de limón. Lo hace todo finito. Lo ponen encima de los bistec. Le echan pasas y marañón, macadamia, piñones, lo que más le gusta. Lo enrollan y lo cerran como si fuera un paquete. Entonces, vamos a sofreír la carne que se tiene que sellar bien. Yo tengo cocina de cerdo. Aquí le puse unos chorizos. Estos rollitos de carne. Lo importante que se lleve bien. Le puede poner quipiteña que tiene estos jugos. Estos cartílagos que hacen que la salsa sea más cremosa. Y le ponen pecorino y parmesano adentro. Lo enrollan, sofríen todo. Le ponen aceite de oliva, vino tinto, las verduras picadas o enteras, como más le gusta. Cebolla y la zanahoria que yo le puse. Puede ponerle apio si le gusta. Y yo le puse dos a este que hice hoy en la mañana. Dos hojas de laurel porque me gusta a mí. Lo importante que ustedes hagan. Cada familia tiene su... Es una receta tradicional y cada familia tiene su tradición diferente. Ustedes tienen que crear su propia tradición de la cocina italiana. Entonces... ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? Entonces lo deja cocinar suave, suave, suave. Hay... La forma de saber que está cocinando bien es que salgan las burbujas. Lo ideal es la olla de cocimiento lento, no físicamente. Si la tienen, la usan en este momento. Después de hacer todo el otro en una olla corriente. Ok. Aquí está la pasta. Y ahora sí, le tiene que llamar papá porque vamos a comer de una vez, ¿verdad? Qué delicia. Para pasta, eh... Escogí mezze manique que... Porque como tiene hueco al centro, queda bien para la... Para rellenarle con la carne. Sí. Ok. Entonces se lo pongo aquí y termino de cocinarlo con un poquito de agua. Para soltar la salsa porque es muy espesa. Cuchara. Ok. Voy a subir el fuego. Vean. El agua era necesaria. Si es muy espesa, no está rica. Pero sí tiene que tener mucha salsa. Y unos pesitos de carne aquí y allá. Nosotros lo que vamos a hacer es calentar todo esto para... Para comer. Ya estoy agarrando solamente la salsa con un poquito de carne. Dice que qué se hace con una olla de cocimiento lento. La puede... La puede sofreír la salsa en el momento que pone... El tomate. La echa en una olla de cocimiento lento y la deja cocinar 4 o 5 horas. Moviéndola de vez en cuando, ¿verdad? Vean. Cuando la tengo así, toda cremosa. Apago. Le pongo aceite de oliva. ¿Qué? Esa es la salsa. Sí, porque ese es el acompañamiento. Los italianos, nosotros comemos primer plato, segundo plato. Entonces, eso sería primer plato con un poquito de carne. Y la carne sola con una verdura con un segundo plato. Entonces, aquí pongo pecorino. Lo puede hacer rallado o así. Eso se va a derretir. Y parmesano. El fuego está apagado, pero el sartén todavía sigue cayendo. Justo para derretir el queso. Y lo sigo moviendo. El perfume. La muerte es. Es de muerte. De veras. Es lo más rico que hay en Italia. Vean que esta es una salsa importante. Es una salsa que puede hacer los domingos para gustar con toda la familia, pero puede ser también para alguna actividad importante, como puede ser una cena de Navidad. No está muriendo. No está muriendo. Deliciosa. Puede hacer la salsa el día antes, puede durar dos o tres días en la refri, o puede congelarla perfectamente y la calienta en el momento de servir. ¿Estamos? ¿Vamos a comer? Sí. Chao, disculpen por el desastre. Sí. Espero que entendieran todo y que cuando Gabriel pase la grabación. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. No, no, pero sale bien, sale bien. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que la tarjeta se había vencido. Ok. Entonces, cualquier duda, siempre me pueden escribir en cualquier momento y mándame fotos. Ok. Chao. Chao. Al próximo martes. Hay que calentar la carne. Bueno, eso nunca, esa nunca la paga de comer. Listo para ir a comer.